Después de dos cambios en su fecha de salida y seis años en desarrollo, por fin llega The Last of Us 2, la continuación de una de las aventuras más exitosas del 2013, que nos llevó por un inolvidable viaje de supervivencia entre Joel y Ellie en un mundo transformado por un virus mortal que amenazó con extinguir a toda la humanidad. Para entender esta nueva aventura hay que tomar en cuenta el tráiler que publicó Sony hace dos años, donde se ve a Ellie bailando con una compañera y viviendo relativamente en paz en una comunidad establecida, años después de los eventos de la primera entrega, pero un acontecimiento violento hará que Ellie vuelva a explorar el mundo exterior para encontrar retribución. Sobre la trama es todo lo que vamos a decir, para no revelar información clave que pudiera arruinar la experiencia, porque al final del día la historia es uno de los elementos más importantes de este título. Lo cool, la verdad es que son muchas cosas, principalmente en lo visual y en la ambientación, ya que ahora se exploran nuevas zonas que no se vieron en la primera entrega. Es impresionante como Naughty Dog logró crear arquitecturas imponentes y captar perfectamente cómo la naturaleza devoró aún más todo lo que el progreso había construido, como el moho en las paredes, la tierra que se acumula en las viviendas abandonadas y hasta la humedad en todas las estructuras. La mayoría de los sectores de exploración son un mundo semiabierto, con zonas chicas pero otras de gran tamaño que a veces se necesita un caballo para recorrerlas, con grandes estructuras que piden ser inspeccionadas para encontrar elementos que revelan narrativas secundarias, coleccionables o restos de material que puedan mejorar las armas o crear componentes de supervivencia. Estos lugares, lejos de ser bellos, están perfectamente diseñados con múltiples entradas, salidas y estructuras para permanecer escondido y tomar ventaja del terreno para enfrentar cualquier peligro. Otro punto importante es que el juego está lleno de pequeños detalles que hacen la experiencia más real. Por ejemplo, la comunidad donde vive Joel y Eli se pueden ver por los techos ardillas corriendo, mientras que en las calles la gente hace su día a día. O el simple movimiento de las hojas de los árboles o las ondas que se hacen al caminar por un río o charco son algunas de las tantas particularidades y detalles que en la vida real se pasan desapercibidas, pero aquí te sumergen completamente en el juego. Nos impactó mucho las expresiones faciales, ahora es más notorio y se transmite mejor la felicidad, ira u odio de los personajes durante sus diálogos. Aunque la jugabilidad es similar a la versión pasada, hay adiciones muy interesantes, como la habilidad de esquivar un golpe y con el timing perfecto generar un contraataque. También el sigilo, otro punto indispensable para sobrevivir, se siente más libre. Hay un nuevo explosivo que se activa con el movimiento como si fuera una mina, pero también podemos utilizar a los infectados como armas y hacer daño a los acosadores. Muchas de las armas están de regreso y las mesas para mejorarlas están esparcidas por todos los lugares. Ahora hay nuevas facciones de enemigos que viven una lucha constante, cada uno de ellos con habilidades diferentes y con perros guardianes que siguen la esencia de la presa. Todos tienen una inteligencia artificial mejorada, unos son más organizados portando armas militares, mientras que los otros son más astutos, se comunican por chiflidos y literalmente arrinconan a sus perseguidos. Sinceramente no será fácil doblegar a estos nuevos enemigos. Sobre los infectados, los runners, stalkers y clickers están de regreso, pero dos nuevas mutaciones han surgido. Ambos tienen la peculiaridad de estar llenos de ampollas que explotan o lanzan toxinas ácidas. La música es otra parte importante de la aventura y no estamos hablando de los temas de Gustavo Santaolalla, sino del soundtrack en general. Por último, la actuación de voces es perfecta en español latinoamericano. Lo no tan cool. La versión que jugamos no tuvo problemas hasta la primera actualización, en la cual surgieron algunos bugs de enemigos flotando y otra en el que tuvimos que reiniciar la misión porque al buscar un texto en el inventario se quedó cargando. También hubo pop-ups de gráficos, pero nada que arruine la experiencia y se logrará superar con otro parche. Ojo, no hay backtracking después de algunas áreas, así que hay que explorar muy bien. Notamos que muchos enemigos y NPCs tienen gemelos y se repiten los modelos varias veces. Ya para terminar, podemos decir que The Last of Us 2 es una joya y valió la pena la espera. El concepto de storytelling que Naughty Dog ha adaptado de película o ser interactiva es para competirle a muchas películas de Hollywood. Esta segunda entrega está llena de emociones, personajes, sorpresas y, sobre todo, acción, pero con un mensaje muy directo sobre las dos caras o consecuencias de las acciones que se hacen por amor, el deber, el odio y el rencor. Por esto, en IC1 le damos 5 monedas de 5.